Saludos amigos, soy Alfredo de la Cruz y en esta ocasión te hablaré del secuestro en Haití de los hermanos dominicanos Campuzano Félix. De la decisión tomada en el año 1995 por el presidente Jean Bertrand Aristide de eliminar las Fuerzas Armadas Haitianas. De la elección en el año 2016 del presidente Jovenel Moïse y la decisión en el año 2017 de crear unas nuevas Fuerzas Armadas Haitianas. Así como también la manera en que se han hecho públicos los aprestos del gobierno dominicano relativos a la operación encubierta que buscaría rescatar a los dominicanos secuestrados. Estamos en la presente entrega, pero antes te invito a apoyarnos en suscribiéndote a esta plataforma para crecer juntos a esta estupenda comunidad e ir construyendo cada día un espacio firme, libre e independiente. Los hermanos Michael Enrique y Antonio Campuzano Félix son dos técnicos dominicanos contratados por la productora de cine haitiana Muska Grove. El pasado sábado, mientras regresaban de la afirmación de un documental sobre la situación de los secuestros en Haití, fueron raptados en Puerto Príncipe, la capital haitiana, junto a un intérprete local que les acompañaba. Los secuestradores pidieron dos millones de dólares a cambio de la liberación de los jóvenes. El ministro de Defensa de República Dominicana, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, manifestó que, a petición de las autoridades haitianas, el gobierno dominicano ha desplegado efectivos militares de la unidad contra el terrorismo en la frontera con Haití, específicamente en Jimaní, para el rescate de los ciudadanos dominicanos secuestrados. De acuerdo con datos publicados por el diario Acento, estos comandos contarían con el correspondiente apoyo logístico, tanto en recursos técnicos como de inteligencia. Por su parte, el periódico dominicano Diario Libre, haciéndose eco del periódico haitiano Les Novelit, publicó que el primer ministro de Haití, Jose Joe, quien también es el titular del Consejo Superior de la Policía Nacional, dijo que las autoridades dominicanas han ofrecido ayuda por el secuestro de dos de sus nacionales, pero que eso no está en la agenda del gobierno aún. Sin embargo, afirmó que ambos gobiernos trabajan en conjunto en todos los aspectos de la seguridad fronteriza y el intercambio de información aduanal. Vamos a ponerlo en contexto. Se recordará que en el año 1991, tras ser elegido presidente Jean Bertrand Aristide como el primer presidente democráticamente electo en la historia haitiana, este permaneció en el poder menos de siete meses. El ejército le derrocó y fue instaurado un gobierno militar. Es por ello, entre otras razones, que cuando en 1994 recupera el poder, gracias a la presión internacional y la ayuda militar estadounidense, Aristide decidió en el año 1995 eliminar a las Fuerzas Armadas. Más reciente, en el año 2015, Haití estuvo enfrascado en una crisis política luego que las elecciones de octubre de ese año fueran anuladas tras acusaciones de fraude. Estas elecciones fueron ganadas por Juvenile Moïse con el 32% de los votos, un empresario exportador de bananas sin experiencia política previas, pero apoyado por el presidente Michel Martelly. El candidato de la oposición, Jude Celestine, denunció fraude y luego de violentos disturbios, el resultado fue anulado y se convocó a nuevas elecciones. Yosel Elmer Privé fue nombrado presidente interino por el Senado en febrero del año 2016 para cubrir el vacío de poder que quedaría al cumplirse el periodo presidencial de Martelly. Las nuevas elecciones del año 2016 se vieron impactadas por el agobio que causó en la población el paso del huracán Matthew, que devastó varias regiones de aquel país, la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y la fatiga electoral causada por la cercanía del anterior proceso electoral en un país donde la participación electoral es baja tradicionalmente. En medio de la crisis política, Jovenel Moïse nuevamente se alzó triunfante con el 55.6% de los votos frente a Jude Celestine, que obtuvo 19.5% de los sufragios. Moïse asumió el poder el 7 de febrero del año 2017. En noviembre de ese mismo año, 22 años después de su eliminación, el presidente Moïse tomó la decisión de formar un nuevo ejército. Entre otras cosas, esgrimió la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de reducir gradualmente los pocos más de 2,300 cascos azules que tenía apostado allí desde el año 2004 y dejar una pequeña presencia a partir de aquel año. Llamaba la atención que estas nuevas Fuerzas Armadas solo contarían con 500 reclutas, número muy reducido para un país de cerca de 11 millones de habitantes y con solo 15.000 agentes de policía. Pero el Ministerio de Defensa informó en ese entonces que las funciones de la nueva estructura militar era patrullar los mares y la frontera con República Dominicana para evitar el contrabando y ayudar a lidiar con los desatres naturales. Sin embargo, en diciembre del pasado año 2020, el ministro de Defensa, Warnall Dornival, anunciaba que el gobierno haitiano quería aumentar el contingente de su ejército para finales de este año 2021 a unos 5.000 efectivos. En la actualidad, las Fuerzas Armadas de Haití cuentan con un estado mayor compuesto por unos 7 miembros. Tienen unos 15 oficiales y 420 soldados. Este país atraviesa por una grave crisis de seguridad pública derivada de la crisis política donde bandas armadas, aprovechando los limitados recursos del Estado, se han apoderado de grandes zonas geográficas y son responsables de numerosos robos, violaciones, secuestros y asesinatos. Miren, señores, una operación militar es un conjunto de acciones militares coordinadas y que consiste en la aplicación de principios políticos de planificación, organización y administración del uso de los recursos y de la fuerza militar. Una operación militar a menudo implica el desarrollo de una estrategia militar o una maniobra operacional a través del uso del movimiento logístico de fuerzas. El sigilo y el secreto son de las características más deseadas de las planificaciones militares y sobre todo para aproximarse a sus blancos porque provee el elemento sorpresa y reduce la resistencia. En ese sentido, una operación encubierta será conocida por el mundo o por el enemigo, pero la responsabilidad no será rastreada ni menos probada. Debido a las características propias de las operaciones encubiertas, éstas tienen su propia agenda que se desarrollan con protocolos muchas veces fantasmas al margen de la ley y el control institucional y ciudadano. A veces, sin rastros ni registros oficiales, apenas una tajante orden ejecutiva que elude cualquier mecanismo de control y que es llevada a cabo en el más absoluto de los secretismos. Estas operaciones muchas veces rozan el terreno de una dudosa legalidad y en algunas ocasiones del patriotismo heroico, siempre controvertido, demostrando que tal vez, a veces, el fin justifica los medios. Lo que pone de manifiesto la necesidad de utilizar procedimientos no convencionales, a veces al margen de las leyes internacionales, para derrotar a un enemigo invencible y escurridizo en el campo de batalla. Todo esto viene a colación porque nos ha sorprendido la manera en que ha sido destacado por la prensa nacional los detalles relativos a la operación encubierta que emprenderían las Fuerzas Armadas Dominicanas para rescatar a los dos ciudadanos secuestrados en Haití. Habida cuenta de que todo comandante conoce y sabe que la seguridad del entorno potencia su libertad de acción mediante la reducción de las vulnerabilidades a los actos hostiles, influencia o la sorpresa. Como el objetivo es golpear al enemigo en un momento, lugar o unas maneras para las que no esté preparado, la sorpresa puede cambiar decisivamente el equilibrio del poder de combate y garantizar la integridad de los civiles envueltos. Mediante la búsqueda de la sorpresa, las fuerzas pueden conseguir un éxito fuera de toda proporción con el esfuerzo realizado. La sorpresa puede ser en tamaño de fuerza, dirección o localización del esfuerzo principal o tiempo. El engaño puede ayudar en las probabilidades de conseguir la sorpresa, como se ve en los movimientos por parte de las autoridades nacionales. Con relación a este caso del secuestro en Puerto Príncipe de dos ciudadanos dominicanos, hay señales muy confusas a descifrar. Y a mí, muy particularmente, me gustaría recibir la opinión de usted que me está viendo para que podamos clarificar cómo se resuelve este entuerto. Espero su opinión en la caja de comentarios. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias. Recuerda regalarnos tu like, compartir esta entrega con tus contactos y, sobre todo, si no nos sigues, este es el momento para hacerlo. Suscribirte aquí a nuestro canal para juntos seguir creciendo junto a esta estupenda comunidad y poder cada día ir construyendo este espacio de reflexión firme, libre e independiente hasta cualquier momento.